Buenas tardes. El crecimiento del malestar al estallido de Vitoral Catalonia, que se presenta entonces hoy en día y que me parece que vale la pena que lo comentemos, que como siempre en este tipo de actividades pongamos un poco de atención a las cosas que dicen los libros, a lo que se pretende, a lo que se busca o a lo que va a pasar con ello, aunque no se pretende ni se busque. Son cosas importantes. Bueno, primero, certificar que sigue y seguirá produciéndose una abundante literatura sociológica, politológica, seguramente también filosófica, historiográfica, en fin, en torno a lo que pasó en 2019, el estallido social y a las problemáticas de base del malestar social, en fin. Y en este contexto es importante porque vemos aparecer entonces en un libro donde se podría leer, no necesariamente es lo que se busca o no necesariamente es todo lo que hay, para nada, de hecho. Pero sí se podría leer que hay una visión, una visión desde sectores que por afinidades podrían ser considerados de la nueva mayoría más cercanos a ese mundo, una visión sobre el estallido. Por el cual la nueva mayoría tiene una visión, tiene una visión desde su proyecto de reformas estructurales, para algunos una idea de proyecto que fracasa, aunque está bien cimentada, bien construida, tal vez no con tanta conciencia de lo político, propiamente tal, de la disputa política. Y para otros, entre quienes me incluyo, que sencillamente era un proyecto que no tenía una raíz fuerte que le permitiese avanzar. En ese contexto entonces se da el marco de la discusión, de los autores, hay una mirada, hay una búsqueda de encontrar distintos artículos, son distintos artículos, distintos capítulos, cada uno de un autor o de una autora, que intentan entonces recorrer los distintos ámbitos, aspectos de las problemáticas que derivan, que están relacionadas con el estallido. Desde los estudios sobre juventud, hasta la investigación sobre temas de estructuración social, o los temas más políticos, los temas territoriales, en fin. Las distintas dimensiones que naturalmente, y eso es un gran valor del libro. Ahí tenemos un repertorio amplio, lo que naturalmente es una cosa ventajosa de tener a varios autores, a varias autoras. El repertorio amplio es siempre una aspiración de cualquier autor individual, o cualquier autora individual, pero ese repertorio amplio no necesariamente se da, eso es natural. O se puede dar hasta ciertos márgenes, no es tan fácil. El libro parte con una entrevista a Manuel Antonio Garretón, que tiene, a mi juicio, un punto muy, muy importante, en una distinción que hace cuando se le habla de la tesis de la repolitización que toma el PNV, y él señala que cree que se trata de una repolitización incompleta, porque tiende a predominar una visión personal, individual, o incluso grupal, pero en el fondo son proyecciones de la vida cotidiana, más que una dimensión societal o de destino común. Y entonces la perspectiva estructural, el modelo económico, ese tipo de dimensiones, quedan ajenas al proceso de politización de alguna manera. Cosa que en el estallido es bien notable, porque en el Chile despertó, en el llamado a la insurrecta forma de evadir, en fin, todas esas cosas van marcando un poco el destino, el hecho de despertar, esta visión bien subjetivista del despertar, van marcando esta mirada recluida, recluida, creo que ese sería un... que se termina por depositar en lo individual o en lo subjetivo, colectivo, pero que no llega a ser del ámbito de la política propiamente tal. Es una repolitización sin el ámbito de la política grande, en conexión a ese nivel. Creo que ese punto de cartón es súper interesante, y creo que hay que ponerle bastante atención. Tenemos un libro entonces donde vamos revisando un poco la síntesis de varios de los argumentos, de las distintas observaciones que ya se fueron convirtiendo un poco en sentido común dentro de la vida social como parte del diagnóstico, un sentido común que está por mucha gente discutido, como eso puede ocurrir con un sentido común, pero que en el fondo ya más o menos todos pueden dar cuenta de las cuatro o cinco cosas que se supone que son parte del cóctel que produce, que posibilita el estallido. Entonces, la pregunta de Gloria de la Fuente sobre por dónde está la salida creo que es súper importante en ese sentido, que es la insistencia, la importancia de la vida institucional. Es una salida que se ve muy difícil, a mi juicio, pero que de alguna manera Gloria de la Fuente, como la mayor parte de los autores, lo ve con cierta expectativa, con cierta esperanza. Yo soy un poco pesimista, a mí me acusaron de optimista en el 2011, pero ahora me debieran acusar de pesimista. No me han acusado tanto en todo caso, parece que es más grave ser optimista. Entonces, es un esfuerzo interesante por avanzar por esa dimensión que efectivamente va a tener que ocurrir en algún momento, que es la dimensión institucional de cómo abraza todo este proceso, que está ocurriendo a partir del proceso constituyente, por supuesto, que tiene que ver con lo que hace de Ana de Minas, con un diálogo y participación ciudadana en el fondo y su examen, su análisis, donde vamos viendo que si uno revisa el proceso de los cabildos que se desarrolló durante el gobierno de Bachelet, hay además bastante material, y eso está trabajado también por Francisco Soto, que nos muestra, en el fondo, cómo estos procesos de participación van mostrando pistas, elementos. No elementos que te pueden dar la predicción absoluta, pero sí elementos que ayudan a comprender el estallido. O sea, muchos de los conceptos más queridos, más relevantes durante el estallido social fueron significativos en ese sentido. Bueno, lo mismo hace Rodrigo Márquez también, revisitando el 2016 como un esfuerzo de entender el 2019. Aquí es donde se nota el mayor esfuerzo de otorgar un poco lo que vendría a ser el sentido nuevo mayorista que tendría en algún aspecto el estallido social. La reivindicación de la tesis, hay que decirlo que la tesis de un malestar significativo del Michel Bachelet se quedó corta en términos de tamaño, y se quedó larga respecto a la capacidad política para poder instalarlo. O sea, la derecha finalmente ataca violentamente ese proyecto de reforma y logra sacarlo del juego en nombre del realismo. Y claro, sin renuncia presidencial, pero con renuncia del proyecto. Hay toda una discusión respecto a si se renuncia al proyecto, yo me acuerdo haber discutido esto con George Jackson alguna vez, y él decía que nadie le iba a quitar a Michel Bachelet y le hubiera instalado estos temas en la agenda. Si uno lo piensa en términos de presidentes que instalan los temas, le tocó a ella, como le tocó a Sebastián Piñera plantear, es como decirle a Sebastián Piñera que nadie le podría quitar el hecho de que en su gobierno se hayan planteado temas que van como el cambio constitucional, desde el cambio constitucional hasta se prendería la plata de las FP. Eso no significa que sea obra, significa básicamente que hay un tratado, un esfuerzo de canalizar el proceso político, social, que está muy difícil. Bueno, después hace un análisis sobre las votaciones, una análisis electoral, que va mostrando las caídas significativas en la participación, cosa que ya sabíamos, y que va también mostrando una cosa que yo llamo siempre cuando los fenómenos de la realidad social están pasando por fuera de la realidad política, y por tanto la realidad política entonces no es la realidad. Y el realismo político no es la realidad tampoco. Y eso es muy jodido, muy difícil de administrar. Natalia Piergentili hace un texto sobre desigualdad territorial y descentralización muy interesante, que aborda una temática que está bastante abandonada por mucho tiempo, y la verdad es que está abandonada, quizás ahora con esta cosa de la importancia que han tenido los alcaldes puede hacer retomada, aun cuando yo creo que todavía lo de los alcaldes es más bien un inicio, pero no ha alcanzado a hacer una mirada territorial realmente. O sea, me alcanzaría a parecer una broma incluso si dijéramos que eso está pasando. Sí, digámoslo así, está cerca, está cerca de poder aparecer el tema con relevancia, pero no es obvio, no es evidente, ni está ahí todavía. Luego, Revolución Azuri trabaja el tema de la juventud, el malestar en los jóvenes, de la Revolución Pingüena el 18 de octubre, es un buen listado, es un buen listado porque ahora no tengo mis diferencias, evidentemente, pero creo que efectivamente nos permite hacer una mirada. Yo tengo, bueno, siempre lo he escrito, que tengo una visión muy distinta del 2006 respecto a lo que viene después, pero no significa que no haya sido el principio, que sí fue el principio de una cosa nueva. Pero bueno, eso tendrá que ser discutido, trataré de ser prudentemente, sé que en estas cosas siempre hay que ser prudent en los tiempos, así que quedará para otra ocasión. La ola feminista también, y su fortalecimiento con el 18 de octubre, eso es muy interesante, es un texto interesante de Fabiola Berrío Salgado, donde efectivamente se plantea entonces la profundidad del discurso del feminismo dentro del estallido social, que es algo efectivamente muy, muy importante, y se concentra en el tema de las tesis como un mensaje súper potente para ser analizado desde el punto de vista no solo de la comprensión de la performance en sí misma, sino que de su contenido. Yo también creo que eso va a merecer un análisis por harto tiempo, dependiendo de cómo vayan las cosas. Bueno, protesta y violencia en el estallido social, el revés de las cosas de René Joffre, problematiza la cuestión de la violencia, me parece que eso también, como ustedes ven, se recorre bastante el camino, se recorre bastante el camino y hay un esfuerzo grande en ese sentido. Sí, ese es básicamente el libro, un libro que, como les digo, bueno, es de Eduardo Vergara, perdón, con seguridad y desigualdad en el nuevo Chile. Eduardo viene hace tiempo trabajando una mirada de la seguridad y que es un poco distinta a la que está en la visión dominante, podríamos decir así. Sigue siendo la seguridad, por supuesto, y sigue siendo la problemática que tiene unos ciertos anchos que no se pueden mover mucho. Pero está bastante interesante su mirada y me quedaría también por referir el de Emanuel Barocet sobre la desigualdad y la rotura del modelo, según señala, analizando en ese contexto el rol de la desigualdad en el estallido. Yo pensé en algún momento en no referirme a Emanuel porque siempre he asumido, no vino de mi parte, pero siempre he asumido que hay una especie de conflicto de interés porque para ser no demasiado preciso, pero sí suficientemente claro, ella fue importante en el proceso que condujo a mi despido de la Universidad de Chile. Entonces, asumí siempre que había una especie de conflicto de interés en comentar las cosas de ella y trató de evitarlo para que no se genere ninguna clase de roce. Yo nunca tuve, en todo caso, un problema con ella. Encuentro que una académica sumamente competente y jamás me habría interesado, por supuesto, que además dejar algún lugar de trabajo donde estaba, así que en eso no tenemos mucho parecido. pero es un texto, como siempre, un texto que se podría denominar desde el punto de vista de la academia, un texto muy claro, muy preciso y muy conservador. O sea, un texto que nos dice muchas cosas, que viene a reconocer y eso lo agradezco siempre. Hay un par de académicos y académicas que han ido reconociendo la relevancia de la tesis del derrumbe del modelo, pero eso no ha sido mucho, pero tampoco ha sido poco, pero siempre es bueno, eso es un acto de honestidad intelectual que me parece valioso. Pero más allá de eso, me parece que efectivamente hay poco juego para ir y decir algo más de lo que ya está más o menos visto. Se revistirán ciertos contenidos. Bueno, es un libro, en todo caso, que yo recomiendo bastante. Creo que sobre este estallido hay una necesidad de estudio fuerte. Es un libro muy bien trabajado, se nota el esfuerzo y me parece una obra sumamente sumamente atractiva y por tanto creo que además hay este esfuerzo de ir construyendo no solo una narrativa, que muchas cosas que se hacen por eso, pero no solo una narrativa, sino que un cierto desarrollo panorámico, intelectual, pero panorámico del fenómeno va a ser algo muy importante para lo que viene. Yo siempre recuerdo que entre el 18 de octubre y el 21 pasamos de no lo vimos venir a ya sabemos de qué se trata, preocupémonos de la solución. Y en todo ese proceso de ahí para adelante el análisis del diagnóstico se dio por sentado. No vimos venir lo que era sin decir lo que era y ya sabemos lo que hay que hacer y no sigamos trabajando el diagnóstico cuando nunca se había trabajado en el fondo. Me parece que eso lo importante es entender que no, no tenemos todo el diagnóstico y que estamos trabajándolo en el fondo y que el mundo académico, el mundo político tienen que poner sobre la mesa esto porque esta crisis de este tamaño a veces se quedan pegadas por muchas décadas y son un gran problema. Así que les agradezco mucho la atención. Subiré este pequeño comentario también a mi canal de YouTube para que efectivamente tenga también una salida por un público que ahí ya está medio fidelizado entonces espero apostar con ello a la difusión de la obra y muchas gracias por la invitación Gloria, a nada de disculpas por no poder haber estado finalmente de manera presencial desgraciadamente me pidieron que tener una reunión que además incluso es presencial porque tenés que ir a la reunión por la universidad así que lo lamento mucho pero sí les agradezco mucho la invitación y les confieso que fue una lectura muy interesante muy atenta que me parece de altísimo valor en este momento. Muchas gracias un gran saludo también a Manuel Antonio Gartono me referí mucho cité una parte de la entrevista que me parece vital pero una gran entrevista de Manuel Antonio también un gran saludo para él un abrazo para todos y todas las